¿Qué es la situación de las trabajadoras domésticas? ¿Qué es la situación de las trabajadoras domésticas? Se le hace casi un favor de acoger a esa persona, que esa persona además, como decía al principio, quizá pertenece a sectores de la sociedad históricamente discriminados, como los pueblos indígenas o las personas pobres. En la encuesta nacional sobre discriminación en México del 2010, la causa que la gente identifica como mayor causa de discriminación en México es la condición socioeconómica. Entonces, en sí misma esa condición socioeconómica pone en una situación de asimetría a quienes pueden dar empleo respecto de quienes toman ese empleo. Y creo que esa raíz es profunda, es interseccional, decíamos en referencia con que se cruzan que son mujeres, que son pobres, que son indígenas y que frecuentemente también vienen quizá de otros lugares de la República a trabajar a las ciudades. Hay una migración, están solas, sus ambientes familiares frecuentemente están fuera de los centros urbanos donde trabajan. Toda esa combinación de factores, sin lugar a dudas, lleva a una situación de vulnerabilidad mayor. La otra cosa que sucede es que justamente porque es un trabajo que se desarrolla o desempeña en casas particulares, no hay una concentración o lugar de encuentro de las trabajadoras del hogar. Y eso explica por qué en México hasta el 2016 hubo una constitución de un sindicato. Uno pensaría que el tema de la constitución de los sindicatos es como del siglo XX y de inicios del siglo XX. Y realmente toma muchos, muchos años que se puedan juntar las trabajadoras con un trabajo muy fuerte de Marcelina Bautista, ya que la mencionaron antes, como alguien que realmente ha sido una pionera en este tema en México, en poder juntar a las trabajadoras y poder crear este sindicato para llevar para adelante los temas. A ver, importante, Marta, tú decías, y además siguiendo esta narrativa que nos dice Alexandra, que uno de los problemas, esta última parte, tiene que ver con la filiación. Y supongo que tiene que ver con el convencimiento y con la apropiación del discurso de los derechos. ¿Qué hay por ahí? Es decir, ¿por qué las personas que se dedican al trabajo doméstico no se autoperciben como titulares de derechos? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado es el contexto del mercado laboral mexicano, en el que el 60% de los trabajadores trabajan en la informalidad. Es decir, no tienen contrato, no tienen prestaciones. Entonces, es un poco una cultura de la informalidad que está muy generalizada y que, desde luego, no se ha atacado con medidas muy efectivas. Entonces, en ese contexto tampoco es tan raro que el 2.5% de los trabajadores domésticos estén en la formalidad. Desde ese punto de vista, uno que trabaja en la informalidad no pide derechos. Pero, por otra, también es la falta de costumbre. Por toda esta tradición y toda esta cultura que ha hablado Alexandra, es muy importante. ¿Cómo voy a pedir? Igual me corren, igual no tengo problemas. Entonces, es como empoderarlas. ¿Cómo? Dándoles información. Porque, como dice Marcelina, es que no piden más que lo que se deben por ser trabajadores. O sea, si el IMSS es para todos, ¿por qué ellos son unos trabajadores de segunda clasificación, de segunda división? No. O sea, tienen que darles lo que por ley les corresponde porque son trabajadores de la misma categoría. Entonces, es ese discurso el que les falta apropiarse a los propios trabajadores, ¿no? Por desconocimiento. Ahí sería muy importante, como se hace en otros países, por ejemplo, en Uruguay, las campañas de información. Campañas de información para los trabajadores. ¿Quién las hace? Pues las hace en el propio sindicato y a veces también en el propio gobierno, que las hace, quizás muchas veces, más dirigido hacia los empleadores, para que las den de alta. Y, por otro lado, también para los propios trabajadores, ¿no? Exige tus derechos, ¿no? Entonces, pero claro, si es un sindicato reciente y poco reconocido, o sea, de momento, con una poca afiliación, tiene pocos recursos, ¿no? Entonces, tendría que ser un esfuerzo, desde luego, conjunto con, por ejemplo, el gobierno. En otros casos, por ejemplo, también en Uruguay les ayuda a la universidad, por ejemplo, asesorías laborales desde las facultades de derecho. Ah, pues esto es interesante, hablando aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero hay aquí un punto interesante. Hemos hablado del Estado, ¿no? Porque hemos dicho el Estado no ha ratificado el tratado. Hemos especulado algunas razones de por qué podría ser así. Hemos hablado de las trabajadoras y los trabajadores y un poco de las razones que explican su situación de vulnerabilidad y su autopercepción como no titulares de derechos. Pero hemos dicho poco de los empleadores, Alexandra. ¿Sabemos, no sé, si hay datos, encuestas, en fin, cuál es un poco la percepción, la disposición, la opinión de los empleadores, que somos todos nosotros, digamos, en nuestras casas, alrededor de este tema, de que los trabajadores adquieran derechos? Mira, yo creo que hay una especie de, como que se asumen ciertas cosas, ¿no? Sí me parece que en términos de derechos no hay mucho que preguntarles a los empleadores, ¿no? Eso ha sido un poco la posición de Conapred. Sin lugar a dudas, vincular a los empleadores es importante. Hay una organización que se llama Hogar Justo Hogar, creada por empleadores conscientes de que esta situación no puede permanecer así. Sí, Marta ha descrito la experiencia de llegar al Seguro Social a tratar de inscribir a una trabajadora en un régimen voluntario y de tener que hacer circo, maroma y teatro para poder lograrlo. En fin, la gente que lo ha hecho con una concepción, digamos, de lo que se debe, le ha sido muy difícil. Yo creo que hay gente... Ahí reaparece el Estado como problema, digamos. Reaparece, digamos, la falta de infraestructura y la falta de, exacto, mecanismos como para facilitar, decía Marta hace un momento, dar incentivos fiscales. Eso sería maravilloso. Pero simplemente con que una ventanilla fuera amigable y entendedora del tema, eso facilitaría mucho las cosas. Te quiero dar un par de ejemplos de campañas incipientes. Entonces, una muy buena que tienen de manera permanente en casa en su página web es que tienen un contrato. Porque muchas veces las empleadoras y los empleadores no saben ni siquiera qué tiene que contener el contrato. O sea, esta organización, Justo Hogar, tiene un contrato en... CASE, que es la organización de trabajadoras que tiene Marcelina, tiene en su página web un contrato. La gente entra ahí y puede bajar el contrato y firmarlo con, digamos, poniéndose de acuerdo en los horarios y demás. Entonces, yo creo que eso es un muy buen inicio y una herramienta útil. Tienen una app también que desarrollaron con Hogar Justo Hogar, que la gente puede bajar. Ahora que hay mucho apoyo de parte de la OIT, de la Fundación Ford, de otras organizaciones internacionales en México, o no mujeres que se están metiendo, están justamente tratando de generar, digamos, masa crítica para, por un lado, empujar la ratificación del 189, pero por otro lado, también hacer visible que los derechos hoy existen. Hoy las trabajadoras ya tienen derecho a tener un contrato por escrito, ya tienen derecho al aguinaldo, ya tienen derecho a vacaciones y no tenemos que esperar a la ratificación del 189 para lograrlo. Ok, tú dirías, esos ya son derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y, Marta, tú nos contabas que tú has hecho lo que hay que hacer, que es regularizar la situación de quienes trabajan en tu casa. Pero te hago una pregunta, que no sé si tengas la respuesta, pero es, si ya son derechos y si una persona no hace lo que tú ya hiciste, ¿tiene responsabilidades? Es decir, hoy un trabajador, una trabajadora doméstica, ¿podría eventualmente exigir sus derechos por la vía judicial o no? Sí, 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 se puede. Y hay casos, hay casos en la Junta de Concilación de Arbitraje en la que esto, pues, tú denuncias, ¿no? Y hay casos de, conocemos que personas que, pues, han tenido que pagar indemnización, por ejemplo, también con accidentes en el trabajo, ¿no? Un accidente en el trabajo, por ejemplo, si no estás dado de alta la seguridad social, pues, depende de la buena voluntad de tu empleador. Entonces, puedes denunciar, demostrar, ¿no?, pues, que tu accidente fue en el hogar y entonces ahí, bueno, pues, denunciarlos, ¿no? Pues, entonces, sí hay mecanismos. Claro, esa es la parte coercitiva, ¿de acuerdo?, que tiene que existir. Sí, que no es la que queremos. No es la que queremos, pero, bueno, pues, también ayuda, ayuda para toda esta concientización, ¿no? A empleadores que su empleada doméstica tiene un accidente y durante tres meses no ha trabajado y ellos han tenido que cubrir todos los gastos médicos y, además, indemnizaciones, etc. Por nuestra roda de alta en el seguro social, se la piensan. Sí. A la siguiente. No, es que me parece que es un mensaje importante, porque nos están viendo muchas personas, digamos, que se puede encontrar en cualquiera de las dos situaciones, en la de empleadores que no han regularizado la situación y la de trabajadoras y trabajadores, trabajadores domésticos, que quizá por primera vez están escuchando que tienen una serie de derechos que hay que, digamos, ejercer, es decir, los derechos se trata de apropiarse de ellos porque de otra manera, pues, simple y sencillamente se desvanecen. Yo te preguntaría una cosa, Alexandra, que creo que es importante, porque cuando leía alrededor de este tema me daba cuenta que, además de las vulnerabilidades que explican la condición de las trabajadoras domésticas, también hay otras vulnerabilidades a las que se exponen en el trabajo doméstico. A ver, ahí me gustaría escuchar un poco cuáles son, digamos, los factores de riesgo para quien se involucra en una relación laboral en estas dinámicas. Mira, el primer factor de riesgo, sin lugar a dudas, es el factor de estar en la informalidad y, por lo tanto, en la invisibilidad y la no remuneración justa por el trabajo desempeñado. Después, la convivencia en el seno familiar puede dar lugar a abuso físico, sexual, a casos de trata, a casos, por ejemplo, cuando son migrantes de sustracción de sus documentos de identidad o de su pasaporte, de sus documentos de viaje. Sé que hay trabajo de Human Rights Watch en Guatemala y de otras organizaciones en El Salvador. Creo que la OIT tiene un informe sobre los casos, digamos, de trabajadoras del hogar que son víctimas de abuso en el seno familiar. Y realmente es porque, dada la invisibilidad, el hecho de que no hay inspecciones de parte de nadie, la familia, como te decía, tiene una relación asimétrica de poder con respecto a la trabajadora. Ahora, digamos, la trabajadora realmente en muchas ocasiones está sometida a la voluntad de las personas que la acogen o, bueno, que le dan trabajo, pues. Y entonces, esto la pone en una situación de vulnerabilidad alta. Si sumamos a eso, que pueden ser víctimas de un accidente en el trabajo sin protección social, pueden ser víctimas o pueden, por ejemplo, padecer de alguna enfermedad por contagio, por cuidar a una persona enferma, pero ellas no tienen seguridad social. Hay una serie de riesgos a los que se enfrentan a tomar esto. Voy a hacer una pregunta que todo el tiempo le estuve dando vueltas, porque creo que hay que decirla, aunque no me siento cómoda haciéndola, pero te lo voy a hacer, Marta. Todo este argumento de quienes dicen, pero a ver, nosotros al final recibimos en casa, le damos alimentación a la persona, le damos techo a la persona, tiene derecho a una serie de servicios, digamos, domésticos y demás, y eso debería de ser considerado, o más bien debería de servir para exentarme de mis obligaciones como patrón. ¿Cuál es la respuesta a ese discurso? Que vuelvo a decirlo, no me siento cómodo sosteniendo. Mira, la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 13, dice que aquellos trabajadores de planta pueden tener el 50% del salario en especie. Sin embargo, la OIT dice que es un porcentaje altísimo. Tiene que ser como máximo del 33%. Entonces, si es de planta, si hay una parte, que la puede dar uno en especie en hogar. Estas son prestaciones tuyas de trabajo. Exacto, prestaciones, pero en un porcentaje inferior al que tiene registrada la ley en estos momentos, porque además estamos hablando de un colectivo que tiene, la verdad, unas remuneraciones muy inferiores. O sea, el... De hecho, no sabemos cuánto ganan o sí. El sí, por ejemplo, el 32% no gana ni un salario mínimo, ¿de acuerdo? Y el 70% no gana ni dos salarios mínimos. Y eso, comparado con el porcentaje de los trabajadores en general, es muy alto. Entonces, son personas que cobran menos. Entonces, imagínate, una persona no cobra ni el salario mínimo, ¿de acuerdo? Y tiene, o a lo mejor tiene hogar, tiene una casa, un alimento, pero el salario mínimo son 70 y tantos, 80 pesos, ¿no?, al día. O sea, la verdad, no llega ni para vivir. Y desde luego, eso hace que muchas de estos trabajadores domésticos puedan caer en una condición de pobreza. Y no en el presente, también en el futuro, porque no tienen ahorro para el retiro. No, no. Y es una vulnerabilidad total, porque además perder el trabajo supone simplemente salir a la calle. Es decir, no tienes una estructura que te cobije, no tienes un patrimonio propio. Me imagino que a veces será más difícil construir una familia estable, independiente del trabajo. Es decir, hay como muchas vulnerabilidades asociadas. Me han dicho que la parte coercitiva no debe ser, digamos, no sería el terreno desde el que se pueda construir mucho. Entonces, creo que lo que hay que hacer es explicar qué ganamos, Alexandra, si adoptáramos este tipo de medidas, este tipo, el convenio de la OIT, el 189. O sea, ¿qué ganaría México como país, qué ganaríamos como sociedad, si damos un paso adelante en esta materia? Yo creo que lo que primero ganamos es dignidad. Me parece que tener un tratamiento diferenciado en relación con el sector más vulnerable de toda la población habla realmente de un problema muy serio y muy estructural. Yo creo que lo primero que ganamos es simplemente vivir en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos y de los derechos mínimos laborales, a los cuales nos hemos comprometido por muchos otros tratados que no son el 189, pero, digamos, simplemente el artículo primero constitucional que prohíbe la discriminación ya nos indica que este régimen de excepción es un régimen que no es legal. Yo creo que esa es, digamos, nuestra primera obligación. También pienso que hay un esfuerzo, digamos, o al menos la expresión de un esfuerzo por todos los sectores de la sociedad, los sectores productivos, el gobierno, etcétera, por salir de la informalidad, ¿no? Y esta es una vía muy rápida de sacar de la informalidad a 2.4 millones de personas, ¿no? Porque además en el tema de las prestaciones del seguro social y demás, se considera el gasto gubernamental, pero no se considera el ingreso que también tendrían que pagar las personas. También se podría profesionalizar el trabajo y eso es una parte importante. O sea, las trabajadoras del hogar realizan un trabajo realmente fundamental al funcionamiento de la sociedad. Son quienes con frecuencia educan a los chicos y se ocupan de las personas adultas mayores. Todo esto es una contribución a la economía que está totalmente invisibilizada, no nada más en el trabajo remunerado, sino en el no remunerado, que es trabajo del hogar no remunerado. También se calcula que el 20% del PIB lo aporta el trabajo del hogar remunerado y no remunerado. Todo el trabajo que hacemos las mujeres y que hacen las mujeres trabajadoras del hogar en general, digamos, mucho del trabajo se hace por mujeres que no tiene, digamos, una cuantificación económica y que al final lo que hace es invisibilizar ciertas políticas que también el Estado y la sociedad tendríamos que desarrollar para atender cuestiones como, por ejemplo, el envejecimiento de la población y con el envejecimiento de la población discapacidades que se desarrollan con el avance de la edad. Un montón, digamos, de temas que tienen que ver con la dinámica demográfica que requerirían de una evaluación y un replanteamiento de cuál es la aportación del trabajo del hogar a la economía. Me parece interesantísimo, Marta. Esta ha sido, digamos, como una argumentación a la Alexandra de lo que ganaríamos como país. Una pregunta es casi personal, pero ¿por qué alguien que es empleador debería de dar el paso por cuenta propia? Pues lo primero tendría que ser por ley, o sea, no tendría que ser obligatoria. Lo primero tendría que ser por ley, ¿no? O sea, estás cumpliendo la ley. En este caso, pues como es voluntaria, si no lo haces no la incumples, ¿de acuerdo? Pero tendría que ser obligatorio. Y entonces ya por el primer lado por la ley. Segundo, y en mi experiencia te digo por fidelidad. O sea, si una persona, a ver, yo cuando voy a un trabajo yo quiero que me den mi seguro, ¿no? Yo quiero que me den mi ahorro para la FORE y también para el Infonavit. Y si no me lo dan, me la pienso, ¿de acuerdo? Y si me la dan y me tratan bien, me quedo. Y si además me pagan bien, me quedo y muy contenta y trabajo muy bien. Entonces es una parte también de estabilidad. Entonces, por una es por ley, tendría que ser por ley, porque así tiene que ser. Y si no, pues atente a las consecuencias que ojalá las hubiese. Pero por otro lado también es por una estabilidad tanto de... Porque es muy importante para las, por ejemplo, las familias tener una estabilidad en el trabajo doméstico. De alguien que te sientas cómodo, seguro, que te conozca, que sabe cómo manejar tu casa, cómo tratar a tus hijos, ¿no? Entonces, la verdad, eso genera un bienestar muy importante en la familia y en el trabajador. Pues me parecen ambos argumentos absolutamente contundentes. Y me parece que además, la verdad, deberíamos de como país, lo dicen muy bien ambas, no solo adecuarnos a lo que la legislación exige, sino dignificar el trabajo y reconocer el trabajo de todas las personas. Yo sí creo que nos haría una sociedad mucho mejor que la que somos firmar el convenio de la OIT, pero no, sobre todo, llevarlo a la práctica, hacer una realidad cotidiana el día de hoy en nuestras casas y en nuestras dinámicas laborales, los derechos y el reconocimiento de las trabajadoras domésticas. Esta ha sido nuestra sección, como usted sabe, de análisis en perspectiva. Vamos a un corte y regresamos, como siempre en observatorio, a nuestra sección desde el campus en la que trataremos un tema distinto al que ha ocupado nuestra atención en la sección principal del programa. Ya volvemos. ¡Gracias!